¿Entramos? ¿O qué hacemos? Entramos de uno, entramos de uno. Paso abajo, eh. Bother, bother, bother. Eh, hay una cosa negativa de nosotros entrar, y es que nos perdemos todo, gente. Todo, básicamente. Todo, exacto. Míralo, míralo, ahí vienen. Quieren ir por ellos. ¿De dónde? Creo que van a cruzar. Creo que cruzan. Sí, sí, creo que cruzan, eh. Vamos por ellos, vamos por ellos. Eh. Arriba. Arriba también hay gente. Sí, están acá. Se dispararon. A la médica, no, a la médica. Subo aquí arriba. Sí, hay que coger la altura por si no caen arriba, eh. Cuidado arriba, caso. La puerta del medio. Casus. Dime, dime. Mierda, tú estás del otro lado, marito. Yo estoy aquí. Ok. Ok, ok. Ahí lo escucho, ahí lo escucho. ¿Te dispararon? No, no, no. Pero hay que tener cuidado con ese, está arriba. ¿En qué parte está este? Paso, enfrente. De mí. Dos, dos, dos. Bode. Y aquí yo mate el bode, así que tienes un player. ¿Ustedes lo siguen escuchando en la sala médica? Yo escuché unos pasos y ya después no los escucho más. ¿De qué dirección, Casus? Enfrente de mí. Ahí se sigue moviendo. Ahí en la sala médica. Sí. Es en la carpa verde, ¿hacia dónde? O por fuera. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Sí, carpa verde. Sí, están los dos ahí. Creo que van desequipados. Concero tu giro. Ahí van a salir creo. Están en la carpa verde. Estaban ahí. Ya los escucho, siguen ahí. Sí, están looteando. Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Hay uno equipadito, uno equipadito. Se me volvió a meter. No, no. No. No, no, no. No, no. Está metido ahí, bro. Sí, sí, sí. Le di igual. Vamos, salió por derecha. Fué derecha. Voy, voy. Está ahí, ya le di. Lo dejen sin pierna. Está detrás del carro que está ahí en la carpa verde. Se avanza por aquí. Se fue, se fue. Está por fuera de la carpa verde ahora. Ahí está. Ahí está, Hermosa. ¡Avanza! 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 ¡Muerto uno! ¡Le tiro granada! ¡No luches! ¡Está dentro! Lo mataste, creo Y el de fuera lo mataste No sé si hay otro ¡Tengan cuidado, tengan cuidado! Aquí hay uno muerto y uno está el otro, Mose Vamos a matarte con el otro ¡Adentro, adentro! ¡Ya, ya! ¡Mierda, Lu! ¡Tóxico estaba cursa! Gente, lo del puente, eh Lo del puente Los que están allá arriba Ya están a punto de limpiar todo ya Ajá Se asustaba muy malísimo, Gustavo ahí, eh A ver si te cubre aquí un rato Vamos y le entramos por la misma puerta que abrieron ellos Ellos abrieron medio ¿Medio? ¿Medio? Sí Ya estamos Ok Ya se fue el gas, déjame ver qué tiene este men Joder, no se ha ido nada Madre mía Sí, ya se fue Sí No, este men es una locura No sé, este tenía fall Y tiene balas moradas Este traía dos armas Lo que no entiendo cómo me aguanto los disparos Si tú llegas a ver este video, por favor Si tú llegas a ver este video, por favor Nunca vengas a hermería con dos armas No es ni necesario No es ni necesario Ah, ya decía yo que me faltaba Alguno de esos tiene que ir quirúrgico Pasos, pasos, pasos Sí Sí, sí, paso, paso Ahí viene Uno muerto, muerto, muerto Ay, sí, muy bien ¿Qué pasó? Nos quedamos bailando ahí Muerto, güey, está ahí en el puente En el puente, bro Lootea eso Sí Lootear es un peligro, eh Madre de Dios y de la Virgen Santa María El daño que hace, juega por nosotros los pecadores Amigo mío Soy adicto a esta cosa Qué locura Qué locura Tienen que haber más, eh Hay que tratar de dominar esa altura Hay que tratar de dominar esa altura ¿Cómo así, malica? ¿De qué gracia? Y ese player que yo maté ahí en puente tiene que tener más compañeros Disparo dentro Disparo dentro ¿Eh? Sí, en el hueco Oílo Estoy cogiendo altura, gente, ¿me están conmigo? Sí Yo soy un carpador Paso ahí arriba Paso ahí arriba Creo que el player, eh Si, soy home, yo lo mato Quiero granada No Sí, sí Me apuntaron con un láser Ah, marica Sí, sí Eso fui yo A ver si era player No, el Francis me apuntó con un láser Y pensé Pero, ¿qué? Me está bien raro A un braño Escuchen Tienen que haber más player dentro de gasolinera ¿Tú te crees que este tipo va a aparecer solo ahí? Yo no creo Digo que era su compañero Yo también Creo que era un compañero Bueno, lo veo Ojo conmigo, ojo conmigo Voy a tratar de tirar humo ahí y lutearlo Voy contigo Voy contigo Si, son 3, son 4, eh Recuerden ¿Y eso? ¿Y eso? Yo matando los... 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 los heritas ¿Y tú en qué arma, va? Este men lleva falta Full tier 5 Bueno, tier 5 Si, era de Argentina Si, era su compañero Si, era su compañero Canadá Definitivamente no ¿Y eso? ¿Mataron? No, no, no No Pero casi, casi, Marico Me sacó las piernas, hijo de puta ¿Tú llevas balas BS en un gafal? ¿O por qué se encontró esa coseca? Marico, me están ruchando todos los bocas Pero ven, devuélvete, devuélvete Casu ¿Tú quieres...? ¿Ese chaleco? ¿Qué tiré? Me sacó las patas, Marico ¿Qué? ¿Tengo que curarme? Tengo que curarme Sí, vamos A de... a 20 de 65, eso es lo único malo Sí, 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 dámelo, dámelo, dámelo Yo lo arreglado Ok, ahí está, ahí está, ahí está lo tiré A ver, me pongo estas cositas para empezar a correr De la misma de él Y vamos con los muchachos, eh Vámonos, vámonos 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 Solo quedan los del medio, eh Los que están ahí en el bunker Mmm Seguramente llegan a activar porque ya lutearon todavía Yo digo que si te asomas ahí, Frank, si lo matas Pasas arriba Sí, los élites, ¿no? que me venían siguiendo Sí, sí, es un élite ahí, grito Si hacen ruido en el medio Voy ¿Cuánto player te escucha? Ninguno Pero escuché una falda Ahí, escopo Doy izquierda, doy... Doy izquierda, doy derecha Vámonos Vámonos Los bots de la torre, ¿eh? Hay élites del otro lado Yo los mato, eh He escuchado una escopeta O sea, el player trajo una escopeta No, como no Con los ojos cerrados voy a entrar ahí, eh Con los ojos cerrados Espérate, que hay paso aquí al frente, cuidado Ya va, Frank, ya va Espérame ahí Quédate Me matan al de la torre, eh Que todavía está vivo después que Mozo le metiera como 10 tiros, creo Puede estar fuera No, no, creo que está fuera, eh Cuidado, eh Fuera, fuera, fuera Ya te quedé así, Frank Cuidado ahí por la puerta a la derecha Campeando Si, si Está campeándonos, eh Pero es que ellos nos activaron ahí Activaron aquí en medio Sí Mira a ver, mira a ver Ahí activo, eh Actives, Simón Dale Active, active No sabemos cuantos players hay Activo En la caja fuerte del fondo hay un escape, así que ese va a avisar Casio, ¿está abierta esa puerta? Sí, sí, abierta la de medio Abierta, abierta, o sea, yo la abrí Entra para que veas, por todos lados te va a caer No, 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 no Pues yo escuché escopeta, cuidado, la escopeta a dobleza y la... Ustedes tienen esa puerta abierta ya, Francis y Sumon Todavía no, está abriendo Voy a dejar saber cuándo sea abierta Uy, reaparecieron Esta idea se abrió, eh Todavía no ¡Morto voy! No siento morir, me morí Voy Ah, eso matamos, eso matamos No te preocupes, no te preocupes Venga, venga, venga Necesito apoyo aquí, gente Sí Mate uno, mate uno Voy para allá, voy para allá Quiero que me haga nada, Mose Puro de Francis Ve, avísame si viene El mote, el mote El tanquea, el tanquea Ya, ya, corre, ayúdalo, ayúdalo, olvídate Estoy sin pierna, estoy sin pierna, tienen que irse retro a puerta El húper Você abrió la otra Seguro vuestra muerto, loco Están disparando Esta bugueado, esta bugueado, mierda Muerto, 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 muerto Cuidado, la del hueco, la del hueco, yo escuché que se abrió. La del hueco? Si. Si, yo veo. Me pegó un MK2 en toda la cara. Tu dices que salieron por aquí? No, no, escuché que la puerta se abrió para que puedan cambiar de posición. Me estoy curando los pies. Somos iguales. Escucho dos pasos dentro, dos pasos. Y si yo también he escuchado. Eran tres, si o no? La otra puerta está abierta. Viene, viene, viene por aquí. Aquí viene. Voy, voy. Está aquí conmigo. Y otro aquí en el medio. No, el del medio es un escape. Ok. El de acá también. ¿La abrió? No, los dos son escape. Ok. Escucho pasos en el hueco. ¿Quién está ya? Si. Nadie. Aquí, aquí. Este es player, este. Este es player, no? No, no, no. Está bien. Este es escape. ¿Qué está conmigo? Sí, sí, sí. Yo lo escuché gritar. Sí, escape, escape. Ahí disparó. Voy a abrir entonces porque si él vino por aquí quiere decir que no hay player. Si piqueas ahí y lo aguantas, deja que me curva que ahí está el player. Sí, escuché un paso. No te asome, no te asome, no te asome, no te asome. No te asome, no te asome. Está subido arriba de la puerta, te va a ver. No, porque te... no. Cuidado. Yo me pregunto por qué motivo y razón los bots no le rushean. Esta parte no la entiendo. Tira un moquísimo. Para avanzar, eh. Estoy curando, eh, Francis. Avanzo, avanzo, eh. Si tú dices que es un bot, mátalo, eh. Tienen que estar en el fondo del todo, sí o sí. Sí, sí, tiene que estar en el fondo del todo. En el fondo, en el fondo. Ahí viene, hay moche. Está abajo, escucho un paso abajo. Pasos abajo, gente, abajo. No arriba, abajo. Sí, 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 abajo. Estoy contigo, Francis. Hay uno aquí, creo que hay uno aquí arriba y otro de abajo. Escape. Creo que está abajo este. No lo sé. Otro escape, eh. Pero es que ese no me huele a escape. No, el de abajo sí es escape. Al frente hay un escape. Está abajo. Escúchame, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba mío. Arriba mío. Ok, voy a subir por la escalera. Voy a subir por la escalera, eh. Cuidado, cuidado. Pasos abajo. El de abajo es un escape. No están abajo, están arriba. Sigue estando arriba. Cuidado, Cacazo. Ahí viene. Mierda, será un marcapaso que está aquí, loco. Puede ser, eh. Porque yo estoy en el segundo piso, gente, y no veo nada. En el segundo piso es en nuestro lado. Ahí escuché un paso y yo no te lo. Voy a ver. Puta escala. ¿Ya lo mataste? No. Pero no me quiero asomar hacia el fondo. Esa gente se cago y está en el segundo piso abajo, pues, que esté, ¿no? Llegó un player muerto aquí, eh. Un player muerto aquí. No, 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 no. Otro, otro, otro. Otro player muerto. Aquí está. Aquí está, en el centro. Ahí está Francis, a tu derecha. Justo en el centro. Sí. Pero tengan cuidado, que puede haber otro, eh. Aquí tiene que haber otro, sí o sí. Dejó la mochila al men aquí, ve. ¡Ay, papito! Ahí está. Pero yo creo que puede haber otro. No se confíen, no se confíen, muchachos. No, 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 no. Aquí tiene que haber gente, sí o sí. Mierda, se me descarga el celular. Espera, el conectar cargador. Simón, 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 está acá, está acá. ¿En qué parte? ¿En qué parte? Abro, uno, dos, tres. Dos, tres, ya, ya, ya. Venga, que está muerto. No, 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 no está, no está. Escuche... Escuche cerca. En el otro cuarto. En el que está aquí al lado. Tampoco. Tampoco. Él sí está metido en uno, sí o sí. No, ninguno. ¿En todos los pasos escuchaste? Magia. Abajo, ¿están ustedes? No, no. Hay que bajar, ve. Espera, espera, espera. Vamos a entrar todos primero. Esta puerta con llave. Toqueada. ¿A este quién lo mató, pa' ver? El monstruo mató. Lo mató los escape. Yo maté un escape. No, no. Sí, parece que lo mataron los escape, weón. ¿Es de RPK? Es que el Glass usó RPK. Sí, lo mataron los escape, weón. No, yo no confío. No, no, ya no tiene RPK a uno. Allá abajo tiene que haber uno. Sí. Este no tiene RPK. Se lo mató un... De un monstruo, ¿no? Se lo mató al playa entonces. Oye, ahí hay un race. ¿Quieres el paso? Escape. Aquí afuera. Ok. Ok. ¿Quién se quiere mover? ¿Quién se quiere mover? Es singular. Yo escuché un disparo. Miren, yo le voy a decir. Yo maté al escape que estaba aquí en el centro. Y cuando yo lo maté, le estaba disparando al que está aquí. Justo conmigo. El que está aquí arriba, que está sin lootear. Entonces no sé decirle, muchachos, si hay otro player, no sé. Porque sí tenemos que tener cuidado. Abajo, vamos a revisar abajo. Espera, espera. Agarré. Yo juego contigo, Francis. Yo juego contigo, Francis. Tenemos tiempo de sobra. ¿Y quién está conmigo de este lado, no? Vamos a ver. Ustedes bajaron ya, ¿verdad? Sí. Voy. Por acá nadie. Están muertos. Tú derecha y yo izquierda. Sí. Está cerrado. Hay algo abierto. Falta esta habitación. Y la de la izquierda. Está muerto, es aquí. ¿Dónde está la caja fuerte? Está looteada, eh. Todo está looteado. Todo está limpio entonces, muchachos. Todo está limpio. Falta aquí. Falta esta habitación donde está Francis. Voy para allá. No, nada más. No, 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 no. No estáo. Era ese solo. Limpio, limpio. Lo mataron. Ah, no. Es un bot arriba. No, no, no. No, no. No. Simón, no se que arma tiene Tiene MP5 AX50 Se la encontró en una caja fuerte No se a quien le haga falta una X50 gente ¿Nadie? No ¿Tú no tienes? ¿Nadie quiere una X50? Gente, nadie En serio La mochila quien es Si a uno de ustedes Tiene que ser Vamos a ir de Moss ¿Cómo? La mochila grande si Revisaron las cajas de fuerte Si estaba ahí campeando Si, si, yo me metí ahí Yo me metí ahí Yo me metí y estaba todo luteado La mierde ¿Cómo la abriste Francis? Ahí Arriba A mi me cogió la MK Que le di un besito a la MK y dice así Boom Y me morí fue porque empecé a correr y me desangré Diablo Te vio cansado la MK Te vio cansado la MK Te vio cansado la MK Te dijo acostate un rato Si creo No 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 Que sea para llevármela Que sea para llevármela Efectivamente balas de mi 80 Ahí está Ya este mapa está limpio ¿No? Si Si, solo es limpiar los scabs Miren fiquen que no tienen balas a uno ellos Si Pueden llevar algo Yo me he preparado un malla arriba para activar Esperate que me dio falta abrirla Nel, esta parte la abrieron Me he llevado ¿Eh? ¿Cómo? Esta parte la abrieron La cual pica de aquí Espera, espera que me hace falta Poner esto aquí A ver Entonces No, no cabe por El pizquito de la X50 A ver No Tampoco cabe aquí Uy, gráfica Veinte mil para casa A ver Déjame mochila aquí Dejame mochila aquí Sigo buscando loot No sé si abrieron la puerta de ahí Yo no creo que tengo más llave que la Yo diría que ya nos fallamos ya No hay más nada Si, solo déjame abrir la puerta de aquí O bueno, que no Que está abierta ¿No? La de abajo no creo No, no, no No abrió Franz ¿Qué hicimos? No, no, no La de abajo no La de abajo no La abría armería nada más La otra ya estaba abierta Yo la voy a abrir ahora Está abierta Está abierta Toca discos Mira ese león que te va a salir Pues, por lo menos la comida de la próxima partida A ver, a ver A ver A ver si tiene la boca con suerte ¡Ay! ¡Marica! ¡Qué boca con suerte! ¡Hey Francis! ¡Te pasaste! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Jarrón de 400.000! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Casi! ¡Casi! Al lado de su compañero Pero qué boca tú tienes Para aproximar tú vives conmigo ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Muy para arriba gente! Le ordeno un poquito más mi mochila Y nos vamos de aquí Ya estoy acá para activar A veces me activo Nada, vale Queremos ir no antes que llegue más escape Así nos evitamos a esta bala y tal ¡Ey! ¡Recogieron las balas de los escape! Sí, sí Se la llevaron Ahí respondieron escape Sí, sí Ahí... Nada... La mayoría parece que tenía Era... Armas de mierda de chito Por escape ¿Dónde está este bot? ¡Ay! Miguel ¿Arriba o abajo? No En la extracción ¡Voy para allá! ¡Ah hijo de perra! ¡Qué locura! ¿Cómo así? ¿Qué hace un minuto y hay chaleco? ¡No tengo chaleco! ¡Oh shit! ¡Son dos! ¡Son tres! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos eh! ¡Ayúdanos! Sí, 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 estoy llegando, estoy llegando Están aparecieron juntando Ahí aparecieron, si vamos Ah, aparecieron Sí, ahí están Cuidado Cuidado que tienen emergentes eh Cuartos Departan los de la derecha Departan los de la derecha Derecha, derecha, derecha En este cuarto Ahí están Cuidado, cuidado Cuidado Simón, cuidado ¡Ay! ¡Ay Simón! ¡Marica! ¡Te quería besar! ¡Te querían besar! Si, ahora que Le hemos armado a Simón ¡Mire, mire, mire! ¡Cómo se tiró este, Taro! ¡Ehh! ¡Guay, arquí, ahí! ¡Ah no, te denme 80 y este! Mira esto, mira Mira esto Mira esto Mira, mira, mira Parate, parate Mira, mira Para que tu veas que también El era Breakout También tenemos Pokémones ¡Yo te elijo! Pikachu! misión fallida coño vale ya te he dicho tanto dale vuelta y vuelta y vuelta para que lo mataran los escapes díganme un número de loot 800 1.200 400 y pico 1.700 1.700 qué lindo